Hola, mi nombre es Evelyn, bienvenidos a mi canal, a todos aquellos nuevos suscriptores y a los que ya tienen un rato conmigo. Muchas gracias por seguirme viendo. Ya empezó el otoño y es mi época favorita. Me gusta el frío, me gusta el día de Acción de Gracias, me gusta el día de Halloween, me gusta la Navidad, me gusta Año Nuevo, todo me gusta, en especial los postres. Bueno, en este video les traigo un típico postre de calabaza, que es el pie de calabaza y yo espero que les guste, que lo compartan, que le dan like, que se suscriban, pueden estar comentando aquí abajo. También recuerden que en la cajita de información les dejo todos los ingredientes y aparte les voy a dejar los links por si alguno de ustedes me quiere seguir en alguna red social, que estoy en Instagram y en Twitter. Ahí los espero para que conozcan un poquito más de mí y nos vemos en la próxima. Bye. Vamos a empezar con los ingredientes para la masa de nuestro pie y vamos a necesitar harina, mantequilla bien fría, sin sal y la vamos a cortar en cuadritos. Y vamos a empezar a deshacer esa mantequilla con la yema de nuestros dedos, la vamos a ir incorporando con la harina. Y luego vamos a agregar agua bien fría, 3 cucharaditas, nada más agréguenselas poco a poco para que no se vaya a hacer aguadita la masa. Y mezclamos, mezclamos muy bien. Una vez que sientan que ya se está incorporando, la sacamos del bowl y la ponemos en una superficie para terminarla de amasar hasta que esté juntita, pero solamente un poco. Luego con papel plástico la envolvemos y la refrigeramos durante 30 minutos. Una vez pasados los 30 minutos, entonces la sacamos del plástico y enharinamos nuestra superficie y empezamos a extenderla con un rodillo. Bien extendidita lo más posible y la vamos a poner sobre nuestro molde. No importa si se les corta, no pasa absolutamente nada, la van acomodando ustedes con sus manos, los pedacitos que ahí no nos hayan quedado tan bien y se va a acomodar fácilmente. Ya nada más para que no se vea tan fea, con un cuchillito vamos a ir cortando el exceso. Ya que tengamos lista nuestra costra para el pie, lo dejamos a un lado y preparamos el relleno. Para el relleno vamos a necesitar puré de calabaza, leche, azúcar, barnilla, huevos y canela. En un bowl vamos a poner nuestro puré de calabaza, puede ser comprado o puede ser hecho. Agregamos el azúcar y leche condensada, eso lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que ya está mezcladito agregamos los huevos, un poquito de vainilla y la canela al gusto. Y mezclamos una vez más muy bien. Y bien, esa mezcla la vamos a pasar a nuestro recipiente donde ya teníamos la costra preparada y lo vamos a hornear a 325 grados Fahrenheit durante 50 minutos. Una vez que haya pasado el tiempo podemos revisar nuestro pie, le podemos meter un cuchillito y si sale limpio quiere decir que ya está. Lo sacamos del horno y si no son tan desesperados como yo, pueden esperar a que se enfríe. Yo lo voy a acompañar con un poquito de nata montada, crema batida, whipped cream o como ustedes le llamen, nada más para que le dé un dulzor porque este pie no es tan dulce. Y bueno, esto es todo por hoy. Yo espero que de verdad les guste y nos vemos en la próxima. ¿Les gustó? Yo espero que lo hagan, está súper facilísimo y vamos a probarlo. Mmm, mmm, está buenísimo. Mmm, 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 mmm.